hola qué tal bienvenidos un día más a esta nueva aventura de la once a través del protein y a través de este juego llamado tour de france 2020 la última entrega de cianide dentro de la saga tour de france ya saben que estamos jugándolo en playstation 4 bueno pues ahí estamos tercera temporada con la once estamos ya en la séptima clásica el criterium dulcine o dulcine libre y estamos ya a punto de comenzar la tercera etapa ya saben que estamos con pello bilbao de líder y con peter como líder también de la clasificación de la montaña madowas sigue liderando la clasificación individual pro cycling y en equipos la once también sigue liderando la clasificación por equipos pro cycling bueno pues si tenemos esta etapa con tres puestos de tres puestos perdón de tercera un sprint especial pasado ya el ecuador de la etapa y un peligro en los últimos kilómetros con esa zona en la cual bueno puede haber posibilidad de vientos y por lo tanto también abanicos así que hay que estar atentos ya saben que en este juego pues bueno que indica pero no quiere decir que luego haya viento puede que sí puede que no es aleatorio pero que es zona con peligro es zona con peligro bueno pues qué es lo que vamos a hacer intentar meter en alguna escapada a peter y bueno pelear esos puntos esos puertos que nos hemos equivocado hemos dicho tres de tercera pero realmente es uno de segunda perdón el primero y luego dos de tercera y vamos a intentar pelear esos puntos vamos a hacer posibilidad de poder digamos seguir sumando a esa clasificación de la montaña bueno damos cámara rápida y aquí ya vamos cortando y ya ven que estábamos a punto de alcanzar a la cabeza de carrera y nosotros íbamos con la compañía de pedersen hasta instantes digamos como dos o tres kilómetros antes habíamos estado prácticamente llevan todo el peso de la de la escapada ahora le dejamos a pedersen que tirase y nosotros bueno pues a recuperar un poquito y ya nos habíamos convertido en cuarteto y comenzaban ya bueno pues la batalla la batalla por los primeros puntos en juego decíamos este puerto de la cota de segunda categoría cinco puntos en juego y vamos a puntuar sí o sí pero ya de hacerlo pues bueno al final en tercera posición son dos puntos lo que nos llevamos y está bien no hay problema ayudamos avance rápido y llegamos hasta ese punto en lo que es la segunda cota de la jornada en lo que es la segunda cota de la jornada cota de tercera categoría a la cual aceleramos desde lejos intentamos seguir manteniendo y logramos pasar en primer lugar y dos puntos más que conseguimos y nos vamos a directamente esto es hoy muy rapidito a lo que es la tercera cuota de la jornada y última y últimos puntos en juego por el día de hoy y evidentemente queríamos que peter fuese señor no y dueño de de dichos puntos de esta manera pues bueno terminaríamos en caso de conseguirlo terminaríamos la jornada con seis puntos lo cual pues no estaría tampoco del todo mal no y vamos reservando ya ven que vamos bien dejé el rojo no habíamos hecho la locura de tirar y ahora sí vemos que ellos están ya un poquito pues entregados y ahí estamos llevándonos bueno pues dos puntos más aquí ya estábamos mucho más cerca del sprint especial o metabolante o punto puntual intermedio aquí cometo un error freno porque pensé que la curva era mucho más cerrada y bueno la intención de sacar unos metros pues bueno se desvanece no nos alcanzan y ya estábamos otra vez con la compañía de los bueno del trío que nos acompañaba en esta fuga la intención era precisamente sacar unos metros de ventaja porque peter sal sprint no es tampoco digamos un sprinter o que tenga un punto de velocidad muy importante sin embargo bueno pues al ser un poquito en descenso parece que nos favorece apretamos y bueno ni tan mal que conseguimos pasar en segunda posición y 17 puntos pero la intención sinceramente era otra no el sacar esos metros de ventaja precisamente para que no ocurra esto para que no a la hora de estar sprintando la verdad que no a la hora de ganar la verdad que no teníamos las de ganar pues lo mismo pasa con pello bilbao no es sprinter pero sinceramente sale con muchísima fuerza tenemos gel y ya ven que estamos con grone huegen con a kerman o sea y bueno y conseguimos con gaviria a kerman y bueno pues ahí pasar y pelear ahí esos esos ocho puntos ya saben que estamos líderes de la regularidad por lo tanto bueno pues seguimos sumando aquí nos vamos ya a la última parte de la carrera decir que en la zona de vientos nada calma total y la verdad que no no pasó absolutamente nada llegamos a estos últimos cinco kilómetros y ya saben que nos pedían entrar con moschetti entre los 20 primeros uno de los objetivos que nos marcaban y bueno lo íbamos a intentar ya vamos a pasar a cámara en primera persona ya que arrancamos un poquito tarde hay veces que lo hacemos demasiado pronto hoy yo creo que fue demasiado tarde y bueno apretamos pero muy difícil le vemos a gaviria que va como un tiro y bueno yo creo que gaviria es el que ha ganado no estoy tan seguro en qué posición hemos quedado con moschetti luego lo veremos en la clasificación de la etapa bueno pues ahí está pello bilbao líder de la general por el momento pello bilbao líder de la regularidad también pieters que sigue como líder de la montaña y que ha sumado una buena cantidad de puntos también para la mayor verde es bueno tener dos alternativas por lo que pueda pasar y pogasar bueno pues que se convierte un día más líder de ese mayor blanco de la clasificación de jóvenes nos vamos con la clasificación de la etapa el sprint llegada masiva y bueno ahí está gaviria viviani a kermann groenweggen moschetti hemos entrado ahí en quinta posición inpey ewan colbrelli trentin y bueno bennett pello bilbao ha entrado ahí en el puesto 12 se ha entrado también ahí en él en el sprint y ahí tenemos la clasificación general provisional capitaneada por pello bilbao nos vamos con la montaña en la cual pieters es quien la comanda la clasificación en pello bilbao en regularidad en jóvenes ya lo habíamos visto pogasar en escuadras astana y la once está en segunda posición y la combatividad el bueno de pieters que es el hombre más nervioso del pelotón bueno por lo menos en esta clásica gente hasta que hago de sí bueno pues esta tercera etapa dentro de lo que es este criterio un dulcine estamos viendo la clasificación individual pro cycling de esta tercera temporada capitaneada por madowas y en escuadras ya lo saben que la once sigue de líder ahí lo tienen y además con una diferencia de puntos impresionante gente vuelvo a decirles esto es un auténtico placer compartirlo con ustedes jugarlo lo es pero compartirlo y que ustedes lo disfruten lo es más cuídense es muy importante en estas épocas que vivimos portense bien y sobre todo sean felices eso es lo más importante el ser feliz nos vemos chau chau chau